Un saludo de paz y unidad para todos en el inicio de este mes de octubre. Y la Iglesia nos presenta en este domingo unas lecturas para reflexionar sobre el don de la fe que se nos ha dado. La lectura de Abacú nos habla de esta escena donde el hombre se atreve a preguntar a Dios sobre la injusticia que ve la violencia a su alrededor. Su poca o mucha fe le lleva a hablar con Dios. En la segunda lectura, San Pablo va a alentar a sus compañeros que están desanimados al verle prisionero. Les dice, ¿no? Aviven el carisma que han recibido de Dios. Y el Evangelio de San Lucas nos presenta la escena donde los discípulos piden al Señor, aumentanos la fe. No entendían ni comprendían el llamado que Jesús les hacía, el estilo de vida que Él pedía. Jesús responderá, si tuvieran fe, como este grano de mostaza, moverían montañas. Podemos también ver nuestro granito de quinoa, así de chiquito. Si tuviéramos fe, puede ser hasta menos de eso. Así nos dice Jesús, así nos quiere decir. Se nos ha regalado en el corazón este don. Y podríamos hacer cosas nuevas en nosotros, en lo que está a nuestro alrededor. Seguir siendo testimonio del estilo de vida que Jesús pide. La cercanía, la compasión, la caridad. Mirar al que necesita. Escuchar al anciano, a la mujer que sufre. Este domingo reflexionemos sobre ello. Miremos cómo está nuestra fe. ¿Qué hemos hecho con ella? Tenemos esta tarea, ver esta fe como el coraje, la pasión, la fuerza que nos empuja a hacer un mundo mejor. ¡Feliz domingo!